Buenos días. Antes de presentar brevemente al conferenciante que abre este decimocuarto seminario, Fernando Huesa, Amalau Garren, Fernando Huesa, Quisiera agradecer sinceramente a la Fundación Fernando Huesa y al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda su invitación a moderar esta sesión matutina del seminario. Considero un honor esta invitación en primer lugar por la especial significación de las dos entidades convocantes que considero que son hoy y desde hace tiempo ya referencias imprescindibles, y hablo como ciudadano y como historiador, en el complejo proceso de reconstruir de forma justa, digna y crítica una convivencia rota en nuestro país por décadas de terrorismo. Y en segundo lugar es también un honor por esta invitación por la categoría de los ponentes de esta mañana. En la primera parte de esta sesión va a pronunciar la conferencia inaugural Manuel Cruz, es catedrático de filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona y también en estos momentos, y es importante digamos por lo que significa de su compromiso cívico, diputado por Barcelona en esta legislatura por el PSC. Su currículum es muy amplio, ustedes y él me disculparán que no me extienda en todos los detalles del mismo, por cuestiones de tiempo, nos llevaría mucho tiempo. Tiene un currículum amplísimo como docente, como profesor visitante en distintas universidades, como investigador, como director de diversas colecciones de pensamiento, como autor de una veintena de libros. Es colaborador en diferentes medios de comunicación y, al menos en mi opinión, en mi caso, es una de las razones por las que seguir comprando un conocido diario. Es también nuestro filósofo de guardia, y cito el título de un reciente libro suyo de 2013 en el que reflexiona, y ahora cito el subtítulo, acerca de lo que nos está pasando. Y un libro en el que además se cierra con unas preciosas palabras de homenaje a Emilio Lledó, otra voz de particular lucidez y sabiduría. En otro de sus libros, el espléndido Adiós, Historia a Dios, el abandono del pasado en el mundo actual, él habla del paisaje de oscuridad y clausura en el que estamos inmersos. Me temo que quizá un poco más oscuro todavía después de la elección de Donald Trump. Y, en todo caso, habría que decir, desde nuestro punto de vista, que en el País Vasco, creo que también en España, quizá esa oscuridad, al menos lo es un tanto menos desde octubre del 2011, porque creo que vivimos en un mundo mejor y más esperanzado, aunque ciertamente quedan todavía muchos y muy importantes problemas por resolver y por conseguir la definitiva reparación y reconocimiento de las víctimas, la deslegitimación de la violencia como instrumento político o la así llamada batalla por el relato de lo sucedido en estas últimas décadas en este país. Y, sin más, para hablar de todo ello y de más cuestiones, le cedo la palabra al profesor Manuel Cruz, agradeciéndole su presencia entre nosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Permítanme que empiece muy sinceramente agradeciendo a los organizadores su invitación para estar hoy aquí. Una invitación. Alguien escribió una vez que hay cosas tan privadas que solo se pueden decir en público. Bueno, pues déjenme que les diga que yo me siento, digamos, impresionado por tener que intervenir en un foro como este porque, aunque algo he intentado pensar sobre este tema, lo cierto es que tener que poner a prueba lo que uno puede haber pensado en un foro en el que esa materia no es solo materia de pensamiento, sino de experiencia vital, pues para un filósofo es bastante impresionante. Y, en cierto modo, arriesgado. Quiero decir, hace un momento se han dicho cosas en la presentación que yo estaba casi por irme, pero es que no sé qué voy a poder añadir después de lo que ya se ha dicho. Pero se ha hecho una referencia que me interesa mucho retomar. Del tema de las víctimas, evidentemente, se ha hablado desde muchos puntos de vista, o quizá mejor, pensando en uno u otro tipo de víctimas. Y eso es un poco inevitable. Eso es un poco inevitable. Uno tiende a mirar un caso o tiende a mirar otro. Por razones teóricas o por razones personales, como es lógico. Entonces, yo, en el tema de las víctimas, aterricé, digamos, desde el punto de vista de la filosofía de la historia, que es uno de los ámbitos en los que he intentado pensar. Entonces, en ese ámbito, efectivamente, la cuestión de las víctimas aparece, concretamente en el siglo XX, aparece relativamente tarde. Quiero decir, hay un libro que le recomiendo mucho, de un crítico norteamericano de origen alemán, que se llama Andreas Huysen, que se titula En busca del futuro perdido, que publicó, creo que, el Fondo de Cultura Económica. Y él allí hace una referencia a de qué manera la memoria volvió a ser reintroducida como una categoría importante en el debate teórico-político en el siglo XX. Y él llama la atención en dos momentos. Uno dice en los años 60. En los años 60, la memoria, digamos que se pone de moda, discúlpenme la expresión, a partir de los procesos de descolonización. Entonces, él llama la atención sobre el hecho de que esos países, esas sociedades que han vivido durante un tiempo, digamos, aplastadas por la memoria de la metrópoli, por la memoria del país que les había colonizado, digamos, por caso, no sé, las colonias británicas, pues, en fin, los estudiantes, no sé, de Kenia o de la India o de cualquiera de las colonias, estudiando Historia de Inglaterra y pensándose a sí mismos como, digamos, un apéndice del imperio. En un momento determinado, tienen que recuperar su identidad, tienen que recuperar su pasado. Entonces, comenta Huyssen, los años 60 son unos años en los que se vuelve a hablar mucho de la memoria y se habla mucho de la memoria en una clave, digamos, benjaminiana. La memoria perdida, el pasado que hay que recuperar, las deudas pendientes, las promesas incumplidas, todo ese asunto. Y entonces, Benjamin adquiere mucho protagonismo para pensar la memoria. Y verán por qué lo digo. Pero hay un segundo momento, dice Andreas Huyssen, en que la memoria se pone de moda otra vez, finales de los 70, 80, vinculado precisamente al tema del holocausto. Y ahí se vuelve a hablar mucho de la memoria y, de alguna forma, creo que todavía la onda expansiva de esa reflexión sobre la memoria está muy condicionada por esos planteamientos, que no son exactamente iguales. Digamos, la memoria de los 60, memoria benjaminiana, y la memoria de los 80, es una memoria que incluso políticamente tiene un signo muy diferente. Tiene un signo muy diferente. Y me permito remitirles algunos textos de un historiador que me parece magnífico, que es Enzo Traverso, que se ha referido a estos temas. Entonces, muy rápidamente hago referencia a los planteamientos benjaminianos de los 60, porque a veces ha habido una confusión o quizá una identificación entre los planteamientos, lo digo de una forma muy sumaria, o sea, discúlpenme la imprecisión, si quieren luego en el coloquio precisamos lo que haga falta, pero ha habido una tendencia a identificar los planteamientos de matriz benjaminiana con los planteamientos que se han hecho posteriormente en la estela de las conmemoraciones del holocausto, etc. ¿Cuál es la diferencia? Benjamin, como probablemente todos ustedes saben, insistía mucho en la idea de que la historia, el discurso histórico, las narraciones, los relatos históricos, en definitiva, se hacen siempre desde la perspectiva de los vencedores. Y frente a ese protagonismo casi absoluto de los vencedores, él reivindica la historia desde el punto de vista de los vencidos. En algún sentido, los vencidos de la historia serían a los que les correspondería una cierta razón histórica. En muchas ocasiones, en muchos discursos, no digo en estos casos más particulares, pero sí en casos más en general, a veces se confunde la pareja vencedores-vencidos con la pareja verdugos-víctimas o víctimas-victimarios. Y creo que es una identificación profundamente confundente. Es cierto, y voy a intentar despachar muy rápidamente la primera pareja, vencedores-vencidos, que la premisa, el dar por descontado, que constituye poco menos que un imperativo ético, colocarse del lado de los vencidos, me parece que no se sostiene. Es decir, lamentar la derrota de los vencidos con independencia de lo que esos vencidos defendieran en su momento, nos llevaría a situaciones completamente impresentables. Solo faltaría que uno, si tuviera que sentir, pongamos por caso solidario con los nazis porque fueron derrotados. A nadie se le ocurriría semejante cosa. Pero, en todo caso, yo no es sobre esto solo que quiero llamar la atención. Lo que me parece que es importante, ya que he comentado esto, es que para mí el error, y verán que eso va a tener que ver con lo que diga a continuación, el error de ese planteamiento que insistía tanto en la pareja vencedores-vencidos era que olvidaba, entre comillas, algo fundamental. Y es la causa que defendían unos y otros. Y es desde el punto de vista de esa causa desde el que nosotros podemos sentirnos o no solidarios con unos o con otros. En fin, ya por seguir con el ejemplo y banalizando un poco, si hubiera ganado Hillary Clinton, todos nos sentiríamos muy solidarios con la vencedora. No nos sentiríamos solidarios con el vencido, como es obvio. En todo caso, el detalle o el punto que quizá nos permite transitar de un caso a otro, de una pareja conceptual a la otra pareja conceptual, es subrayar el hecho o anunciar el hecho de que todas estas nociones que estamos manejando tienen un componente muy importante de construcción. El concepto de vencedor o de vencido es una construcción y hay que anticipar también, y esto es algo que enseguida comentaré, que el concepto víctima-verdugo, víctima-victimario, también tiene un componente muy importante de construcción. Claro, en cuanto empiezo a decir esto, se me disparan mis propias alarmas. Mis propias alarmas, porque por un momento no puedo evitar ponerme en la cabeza de quien esté escuchando esto, que puede decir, ah, o sea que una persona que ha sufrido alguna forma de violencia extrema, incluso el asesinato, me estás diciendo que eso es una mera construcción, que ahí no ha habido sufrimiento. No estamos hablando de esto. Estamos hablando a que la condición de víctima en general es siempre interna a un relato. Es decir, es evidente que de muchos grupos o de muchos colectivos apenas llamamos la atención sobre su condición de víctimas. En gran medida tiene que ver con un modo de entender, una visión de la realidad, una interpretación de la realidad que emerge en la condición de víctima. Esto, con palabras casi textuales, lo ha planteado un filósofo de la historia norteamericano que se llama Dominic Lacapra, que ha escrito la categoría víctima es en distinta medida una categoría social, política y ética. Y en ese sentido, yo decía, sin violentar mucho los términos, podríamos decir que la condición de víctima es siempre, os decía, interna a un relato. Bien, ¿por qué me interesa destacar este asunto? ¿Por qué me interesa destacar el componente, digamos, de constructo que tiene la idea de víctima? Aquí se me agolpan muchas cosas, lo reconozco, y me preocupa que el modo en el que uno habla de las víctimas, a lo mejor teniendo en la cabeza las víctimas del holocausto, cuando lo plantea o lo aplica a otras realidades, esos planteamientos que parecía que funcionaban muy bien chirrían. Y alguien puede decir, no, aquí las víctimas no son esto que tú dices. Este es un riesgo, pero es un riesgo al que está obligado cualquier filósofo para que no se diga que simplemente especula. Yo quiero decir que tenía esta prevención también en cierta ocasión que viajé a Colombia y hablé de estos temas. Y me reconfortó, me reconfortó constatar que en Colombia, que, bueno, ya saben ustedes, la magnitud del sufrimiento, o sea, no sé, las cifras se contabilizan en centenares de miles de víctimas en las últimas décadas, teniendo ese sufrimiento tan absolutamente a flor de piel, era curioso porque parecía que no les costaba aceptar esto. Cierro el paréntesis. ¿Por qué tengo esta prevención hacia, o por qué me interesa, mejor dicho, llamar la atención sobre lo que tiene la víctima de constructo, de concepto? Porque con mucha frecuencia con mucha frecuencia se habla de las víctimas como si respecto a ellas no cupiera reflexión alguna, discurso, incluso crítica, como si ante su sufrimiento no cupiera otra cosa que una especie de reverencia moral. ¿Qué podemos hacer frente a una víctima si no aceptar su sufrimiento, declararnos solidarios, etcétera? Y esto, evidentemente, es así. Pero lo que me interesa llamar la atención no es esto en lo que creo que podríamos estar fácilmente de acuerdo, sino lo que pudiéramos llamar el uso discursivo que quiere decir a veces político que se hace de las víctimas. Y creo que esto es importante señalarlo en un momento como este. Probablemente, antes se hacía referencia a cómo el discurso sobre las víctimas ha cobrado una enorme presencia en los últimos tiempos. Y yo creo que esa presencia la ha cobrado por factores de diverso tipo. Unos pueden ser, obviamente, empatía, progreso moral, en fin, podemos llamarlo de distintas formas. Pero creo que también hay, paradójicamente, mucho de ese protagonismo de las víctimas tiene que ver con nuestro momento mental. Quiero decir, con el hecho de que probablemente porque nos cuesta tener referencias compartidas, nos cuesta compartir valores, porque vivimos en una época, se suele decir, de crisis de valores, en que es muy difícil saber en qué nos podremos poner de acuerdo, qué es bueno y malo para todos a la vez, qué es justo o injusto para todos a la vez. Ahí discrepamos siempre. Parece que el sufrimiento, el daño sufrido por alguien, tiene una especie de contundencia moral ante la cual no hay discusión, ahí se termina la discusión. Y no quisiera por favor que pensaran que esto es una banalización del asunto, pero a mí me llama la atención como en nuestra sociedad en muchas ocasiones no en contextos graves como este aquí, sino en contextos triviales, en programas de televisión, etc. Hay un argumento que a veces repiten algunos personajes o personajillos y es que lo he pasado muy mal, es que he sufrido mucho. Incluso a veces los periodistas preguntan esto, oye, lo has pasado mal, ¿verdad? Como si el hecho de que alguien lo hubiera pasado mal ya fuera la razón más contundente para estar del lado de esa persona. Sin entrar en el asunto y decir, bueno, a lo mejor lo has pasado mal, pero lo pasaste mal porque te equivocaste, a lo mejor lo pasaste mal pero no tenías razón, a lo mejor lo pasaste mal pero no estabas haciendo cosas buenas, ya no entramos en eso. El sufrimiento es, por así decirlo, tan contundente que prácticamente obtura cualquier discurso. ¿Cómo vas a interpelar? Es, por decirlo de una forma un poco abrupta, ¿no? ¿Cómo vas a interpelar a alguien que está sufriendo? ¿Cómo puedes ser tan desalmado de interpelar a alguien que está sufriendo? Y eso creo que es peligroso, creo que es peligroso en el sentido de que precisamente porque hay víctimas que no solamente han sufrido mucho sino que además tenían razón, estaban del lado bueno, homologar a todas las víctimas, aplanar a todas las víctimas, creo que les hace un escaso favor. Pues bien, en cierto modo les anunciaba hace un segundo la pareja vencedores vencidos, víctimas, victimarios. en cierto modo puede haber un hilo conductor, puede haber un punto de conexión entre las dos parejas porque con frecuencia con frecuencia las víctimas acostumbran en nuestra sociedad obviamente no estoy ahora refiriéndome concretamente a Euskadi y a unas u otras víctimas sino en general acostumbran a ser presentadas sobre todo por parte de quienes las convierten en el eje de su discurso como víctimas sin más, como testimonios vivos del dolor, de la injusticia, de la arbitrariedad al margen de cualquier consideración ideológica. Cuando las víctimas son en realidad víctimas que habitualmente pertenecían a alguna causa, dieron su vida por alguna causa y eso no es un asunto menor. Por eso digo que se les hace un flaco favor a las víctimas cuando no se distingue. Pero fíjense una cosa, pero fíjense una cosa, esto que yo digo que yo tengo interés en explicitar en muchas ocasiones se hace pero sin explicitarlo y por eso creo que es interesante sacarlo a la luz. Intento explicarme. Nuestra sociedad no presta la misma atención, no es verdad, no presta la misma atención a todas las víctimas. Funcionan sin explicitarlo criterios valorativos. Estábamos comentando el caso de las víctimas del holocausto. Bueno, en nuestra sociedad las víctimas que lo fueron en nombre de causas que han caído en desgracia, que han pasado a ser consideradas de forma generalizada como causas obsoletas o no acostumbran a merecer apenas atención o no reciben el mismo tratamiento. Ejemplo, bueno, frente al respeto y a la atención, absolutamente merecidos, eso está fuera de discusión, con el que suelen presentarse en los medios de comunicación las víctimas, los supervivientes de la barbarie nazi, resulta llamativa la manera casi burlona en la que con enorme frecuencia suelen ser tratados en esos mismos medios de comunicación los supervivientes, pongamos por caso, del cerco de Stalingrado, que aparecen en los periódicos como ridículos comunistas fanáticos que todavía están anclados en una simbología y en una liturgia completamente trasnochadas. Es decir, que, aunque no se explicite, es peor todavía, hay un criterio tácito, digamos, en la sombra que está funcionando para darle preeminencia o no. Dicho con otras palabras, hay tras la aparente despolitización de las víctimas, subyace un discurso que hace que unas sean más valoradas que otras. Unas reciban, por así decirlo, más empatía que otras. Dicho sea de paso, el concepto de empatía, que está muy bien, pero también es una construcción, es una nota pie de páginas, son esos escúrpulos que solemos tener los filósofos, la empatía, sobre todo gracias a los impagables libros de autoayuda, suele aparecer como una especie de reacción absolutamente espontánea, es decir, hay gente que tiene empatía y gente que no tiene empatía, y eso está en los genes, etcétera, etcétera. Bueno, es obvio que la empatía también es algo socialmente construido y socialmente inducido. Yo recuerdo una colega mía, una catedrática de ética muy conocida de este país, que me decía mis estudiantes tienen más empatía con las focas y con las ballenas que con los niños que están trabajando en las maquiladoras, por ahí. Y decía, sí, sí, es verdad, y sufren mucho y se les saltan las lágrimas cuando ven fotos de focas apaleadas o, en fin, o de visones despellejados, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, curiosamente, en esos otros casos, niños explotados en la India o en cualquier sitio, bueno, se lo tienes que explicar. Dices, bueno, no quedamos que era empatía, no quedamos que era una cosa espontánea. Entonces, lo que me interesa subrayar en primer lugar es esto, es que tras esta aparentemente espontánea empatía, lo que hay es una interesada y solo aparente despolitización de las víctimas. bueno, podríamos seguir por aquí o creo que este matiz da de sí, nos permite pensar unas cuantas cosas. Hay sufrimientos ante los cuales se reacciona, se dice que tenemos que reaccionar espontáneamente porque esto es intolerable y hay otros sufrimientos ante los cuales las mismas personas que dicen que hemos de reaccionar dicen, bueno, espérate, hay que apuntar a las causas, ojo, contextualicemos, esto no se puede despachar de esta manera. Pongan ustedes los ejemplos que quieran, porque si los pongo yo voy a correr demasiados riesgos, pero digamos, en nuestra sociedad hay casos, no sé, de violencia, pongamos como ejemplo, que nadie dice vamos a contextualizarlos, sino vamos a rechazarlos unánimemente y otros, en cambio, los que dicen, bueno, sí, es verdad que es rechazable, pero hemos de tener en cuenta tal. Hay casos en los que introducimos, ya que antes mencionaba la epistemología, introducemos cautelas metodológicas y otros en los que nos lanzamos abiertamente a sentir, sin más. Bien, entonces, a mí lo que me interesa es esto, lo que me interesa es llamar la atención sobre el uso público de las víctimas que si quieren a veces es instrumentalización. si pensamos en casos así que no sean tan inmediatos, que nos pueden perturbar, sino el caso que estábamos diciendo de las víctimas del holocausto, que aunque solo sea porque ha pasado un cierto tiempo, nos permite otra relación, es curioso o es llamativo la forma que a menudo se, en que son convocadas las víctimas, los supervivientes del holocausto. Hay un tópico, un lugar común, muy repetido, de inspiración difusamente freudiana, un tópico que alude este autor que he mencionado antes, que le recomiendo mucho, Dominic Lacapra. Y él habla de que la relación con el trauma puede ser una relación de repetición o de elaboración. Esto es de inspiración freudiana y si hay algún freudiano en la sala, ya sé que me lo puede discutir y que me dirá que esa contraposición tan rotunda entre repetición compulsiva y elaboración no es una contraposición, por lo menos, tan rotunda. Pero hay una cosa que es cierta y es que en el caso de las víctimas de los supervivientes, claro está, del holocausto, ha habido en muchos casos digamos, una presión por la repetición. Es decir, uno podría pensar que si realmente lo que uno quiere es ser solidario con las víctimas, lo mejor que puede hacer es intentar por todos los medios, entre otras cosas, atenuar su dolor y por tanto que puedan elaborar su trauma de tal manera que les haga sufrir lo menos posible. Y uno podría pensar entonces que esa exhortación permanente a que esté reviviendo su trauma se compadece mal con sentirse solidario con esas víctimas. Pero sin embargo, y hay casos interesantes, por ejemplo, por el caso de Marek Edelman, que era, como probablemente algunos de ustedes sabrán, el único de los cinco dirigentes del gueto de Varsovia que logró escapar a su destrucción. Y es un caso interesante porque este hombre, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, renunció a que se le contabilizara en la nómina de las víctimas y menos aún en la de los mártires. Y decidió dedicarse a su profesión de médico y eso nada paradójicamente, si lo pensamos, le acarreó una irritada incomprensión por parte de sus camaradas. Una incomprensión que tardó en remitir porque hasta 1998 el gobierno polaco no le concedió su más alta condecoración, que es, tengo anotado, la Orden del Águila Blanca. Bueno, es interesante esta decisión. Él decidió permanecer en silencio durante más de 30 años, primero porque estaba convencido de la inutilidad de contar lo que había vivido. Él decía que nunca nadie podría comprender las terribles decisiones que tuvieron que tomar los que estaban dentro del gueto, como por ejemplo salvar a una persona al precio de dejar morir otra, etc. Pero al lado de esta decisión, que era un poco también, recordarán, lo que le preocupaba a Primo Levi, es que no me van a entender, es que no me van a entender, a quién se lo voy a contar. Junto a esto, esa decisión por parte de Edelman de pasar al anonimato, lo hizo también porque él quería, por así decirlo, liberar a sus próximos de rendir ningún culto, ninguna admiración, ningún asentimiento que se derivara de la heroicidad que él protagonizó. Y quería liberarse de eso también para liberarse él de su condición de héroe guión víctima permanente imposibilitada de superar su trauma precisamente por la reclamación permanente de todo su entorno de que siguiera siendo una víctima, siguiera siendo un héroe. Y esto está en el origen. Y esto, por cierto, está también, como cualquier lector de Primo Levi recordará, en el origen del texto Si esto es un hombre, que es el texto, el texto, ¿no? Él allí dice que se sentía absolutamente asombrado y perturbado ante los compañeros que habían sobrevivido como él, y él dice, utiliza esta expresión, si no me falla la memoria, si no, por favor, me corregís, dice textualmente que habían recuperado la alegría. Que habían recuperado la alegría. Y esto es muy interesante. Es interesante y también es bonito, ¿no? Es decir, porque claro, si uno es un superviviente pero no ha pasado por ahí, uno puede decir es que tu alegría es un poco obscena. Pero si has pasado por lo mismo que el otro y recuperas la alegría, en algún momento estás interpelando de una manera muy profunda al que no ha conseguido volver a la alegría. Y esto me parece extremadamente importante. Lo otro está claro, lo otro lo han planteado muchos autores, por ejemplo, Ortega, pero hay muchos más, Ortega hablaba de esto, hablaba de el complejo de culpa de los que sobreviven a una guerra. Se sienten culpables por no haber muerto. Eso es una cosa. Y otra cosa es el que ha pasado exactamente por lo mismo y sin embargo recupera la alegría. Bien, ¿dónde está probablemente la clave del asunto? Probablemente tenga que ver debamos introducir en algún momento el concepto de identidad por aquí en medio. En algún momento lo tenemos que introducir. Es cierto, y no lo voy a discutir, es un hecho y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho antes de empezar, que hay una parte de la reivindicación de la memoria de las víctimas no sólo legítima, sino necesaria y socialmente muy positiva. Es que no se pierda la memoria de determinados sucesos, sobre todo en la medida en que eso pueda contribuir a que no se repitan. En eso no hay discusión. Por ahí no va a haber discrepancia. La cuestión es en qué medida la victimización coloca paradójicamente a las víctimas, a los individuos que padecieron esa situación en un lugar en el que en el fondo nunca alcanzan el sosiego ni la paz. Quiero decir, la víctima que ejerce en público ese papel se ve estoy pensando supongo que me entienden. Hay un caso fantástico desde el punto de vista del análisis fantástico que es el caso del impostor de Enric Marco. Un caso fantástico. Él finalmente era un impostor pero si no hubiera sido un impostor analicemos lo que se le reclamaba. Lo que se le reclamaba era que no se despegara ni un momento de su experiencia que la contara una y otra vez y por tanto y por tanto se le está entre regalando no sé si decir regalando atribuyendo o condenando a la condición de una especie de inocente absoluto. La víctima es un inocente absoluto. ¿Qué le vas a reclamar a alguien que ha sufrido lo que ha sufrido? ¿Cómo te vas a poner a puntualizar? Sí, pero esta persona en realidad no era una buena persona. Alguien que sufre esa desmesura como la que contaba Enric Marco bueno cualquier reproche incluso moral que se le pudiera hacer es mínimo es incomparable con su sufrimiento. Entonces se le regala la sociedad que presiona a la víctima en ese sentido se le regala la condición de inocente absoluto eso sí a cambio de que él sea una víctima absoluta una víctima por entero a tiempo completo adherida en su totalidad a esa experiencia que le dañó. Bueno esto es algo que todos ustedes habrán leído. ¿Cuántas entrevistas periodísticas no habremos leído en las que algún superviviente de los campos de exterminio relata como décadas después todavía se despierta a medianoche con pesadillas evocando ese episodio traumático? De alguna manera lo peor y ahora voy a exagerar un poco voy a cargar mucho el trazo a veces tengo la sensación de que eso el gran peligro que tiene es convertir el sufrimiento ajeno en una especie de obsceno festín moral en el que el alivio del sufrimiento de esa persona aliviar el sufrimiento de esa persona ni siquiera se plantea esa persona está ahí para contarnos cuánto padeció no para liberarse de su pesada carga ¿no? Y si no imaginemos por un momento que esa persona un día nos dijera he superado mi trauma duermo a pierna suelta soy feliz con mis nietos esa persona ya socialmente dejaría de cumplir cualquier función es esto lo que me parece que también hemos de incorporar a nuestro discurso ¿por qué? porque efectivamente y si insisto si no nos pegamos demasiado en concreto a un caso en nuestra sociedad es extremadamente frecuente y probablemente es más frecuente cuantas más dificultades tenemos para definir qué nos parece una buena sociedad o una mala sociedad para acordar un modelo de sociedad para decir para ponernos de acuerdo en qué significa una sociedad justa o una sociedad injusta y por tanto en qué sentido deberíamos transformar la sociedad para que fuera más justa o menos justa entonces es como si dado que ese ámbito de definir nuestros valores nuestros objetivos nuestros fines se ha puesto muy difícil se ha puesto muy cuesta arriba las utopías han muerto los grandes relatos no funcionan las imágenes globales de la sociedad no sirven entonces ¿a qué nos agarramos? digamos ¿cuál es el criterio al que nos agarramos? el sufrimiento ajeno y por tanto uno en vez de decir yo estoy del lado de los que defienden esto y esto y esto uno dice yo estoy del lado de los que sufrieron esto y esto y esto lo cual es una operación ante la que creo que habría que estar muy muy atento porque hay un texto hay bastantes textos de Todorov yo creo que muy perspicaces en este tema pero en concreto hay uno que se titula Memoria del mal tentación del bien que publicó hace ya bastantes años península castellano que él ya decía eso él decía la bondad de las conductas ajenas en este caso la bondad de quienes defendieron una causa justa y murieron por ella y sufrieron por ella esa bondad no derrama sus beneficios sobre quienes se declaran identificados con ello la bondad de unos no derrama sus beneficios sobre el otro yo no soy más bueno porque diga yo estoy del lado de los que sí eso está bien fíjense que pongo puntos suspensivos a cada cual que ponga lo que quiera pero para entendernos decir yo estoy del lado de o los míos son los que sufrieron persecución por tal por tal perdón por la verticalidad pero eso es gratis eso sale gratis entonces uno puede decir los míos son pues no sé los perseguidos por la causa de religión los míos son pues no sé los los judíos obligados a marchar de tal los míos son los liberales ilustrados perseguidos tal tal bueno eso tiene un valor como mucho retórico como mucho retórico pero no más y sin embargo fíjense cuánto se repite incluso últimamente incluso últimamente en debates parlamentarios cuánto se repite aparece alguien y dice los míos son los que murieron tal 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 son los míos y ya está y automáticamente quien dice eso parece que se coloca en un rango moral superior al que no reivindica ningún sufrimiento de nadie el que reivindica simplemente pues quiere una sociedad más igualitaria ese es un soso ese es un aburrido el que dice yo estoy por los que fueron tal tal víctimas fueron torturados fueron tal tal automáticamente eso parece que le da una dignidad a su causa solamente por eso es decir es una especie de fácil solidaridad consistente en proclamar que se está del lado de las víctimas y ya está bueno claro esa es una operación perfecta que permitiría a los solidarizados disfrutar de los beneficios que las víctimas obtienen al ser reconocidos públicamente como tales es decir son algo así como víctimas de rango inferior subvíctimas pero también lo son cuidado esto lo han planteado algunos autores aparte de de la capra que vengo mencionando como por ejemplo Paul Ricoeur la tendencia a constituirse sobre todo por parte de algunos políticos en la voz de las víctimas yo soy la voz de las víctimas y por tanto me corresponde todos los rasgos y los atributos que le podamos atribuir a las víctimas pero la capra concretamente el que vengo citando hasta ahora lo dice uno de los peligros de la identificación con la víctima estriba en que aparentemente uno se transforma en víctima sustituta y en sobreviviente justificando un enfoque de la vida y de la política injustificable para alguien que no ha padecido verdaderamente experiencias arrasadoras en comparación con las cuales la mera supervivencia puede ser más que suficiente en ese sentido por tanto creo que en la medida en que estoy hablando de la víctima con una construcción y sobre todo con una construcción que tiene un cierto uso social y político creo que es importante creo que es importante ser como decía antes ahora reparar atender al modo en el que se habla y se trata a las víctimas esta digamos despolitización de las víctimas que a veces es incluso una desdiscursivización de sus conductas creo que no ayuda nada y además es muy curioso porque con mucha frecuencia esa el uso por cierto de las víctimas puede tener diversas direcciones quiere decir hay y de alguna manera encontrar una especie de parámetro común sería muy muy complicado pero de la misma manera que a veces se ha hecho un cierto uso de las víctimas sobre todo como les estoy diciendo en el sentido de convertirlas en instancias casi casi absolutas sin posibilidad de criticarlas de alguna manera también ha habido casos interesantes en los que el viaje ha sido vencido a víctima y luego vuelve vencido otra vez por ejemplo estoy pensando en el caso concreto de Argentina en Argentina y hay una diferencia muy clara por ejemplo con las víctimas del holocausto yo lo he dicho en alguna ocasión uno de los mayores problemas que tiene a mi juicio la cuestión del holocausto el modo en que se ha planteado el holocausto es que los verdugos constituyen realmente una especie de universo vacío al que todos se oponen y con el que ninguno se identifica las víctimas destacado quienes son y los verdugos quienes son porque es que incluso los gropúsculos nazis que ahora pueden existir no reivindican el holocausto son negacionistas con lo cual lo inquietante de la forma de tratar a las víctimas en esos discursos del holocausto es que son son víctimas que por así decirlo obtienen una especie de respaldo absolutamente universal y en la medida que es universal es casi vacío y en algún caso como por ejemplo alguna conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz tal a veces llegaban a ver a producirse festejos o celebraciones que a uno le podían inquietar porque en esas celebraciones podía participar cualquiera y podía participar pues no sé desde el que entonces era vicepresidente de Estados Unidos con con Bush hasta Putin hasta quien fuera entonces bueno entonces quien es quien se hace cargo de eso es una especie de luego una vez me atreví a denominarlo Auschwitz como crimen perfecto crimen perfecto porque no hay culpable culpable ha desaparecido es casi una entidad vacía en el caso de Argentina sin embargo es distinto en el caso de Argentina la reivindicación de las víctimas durante la época durante el proceso militar y la reivindicación de los derechos humanos etcétera permitía presentar a la junta militar a las juntas militares como la gran las grandes enemigas de la democracia y luego cuando llegaron al poder los los Kirchner entonces se reivindicó su programa político es decir se habló de ellos no como meras víctimas sino como vencidos y se reivindicó que ellos luchaban contra el capitalismo etcétera etcétera hubo un juego un viaje en el modo de tratar a las víctimas interesante bien a partir de aquí se podrían hablar se podrían abordar muchas otras reflexiones sin duda muy interesantes una en la que en fin creo que no es mejor que no la abra porque no la podría tratar adecuadamente sería la cuestión del perdón que es otra cuestión normalmente asociada a la cuestión de las víctimas que también forma parte del uso social del discurso o sea la apelación o casi casi la presión por el perdón que se plantea con mucha frecuencia pero en todo caso insisto para terminar que ante lo que creo que hay que estar más prevenidos es precisamente contra un cierto tratamiento de las víctimas que tras su apariencia de enaltecerlas tras su apariencia de resaltar el valor de su sufrimiento acaben convirtiéndolas algo así como o en víctimas vacías o en víctimas quizá peor que vacías víctimas de de un mal casi metafísico y eso por cierto no es una exageración por mi parte en cuantas ocasiones no nos hemos encontrado con ese tipo de discursos que apelando a Arend o apelando a quien fuera hablaban de el mal absoluto como si en realidad la causa del daño que han sufrido las víctimas ni siquiera estuviera en unas ideas o en otras en unas personas o en otras sino en una condición humana y a partir de ahí todos nos hemos tropezado alguna vez con análisis que en el fondo remitían cualquier sufrimiento a la condición humana la maldad intrínseca etcétera etcétera creo que eso sin ninguna duda no ayuda a entender si de lo que se trata y en lo que estamos de acuerdo es en recordar para que no se repita si se me permite un pequeño matiz yo diría hay que recordar entendiendo para que no se repita porque si no si es una mera evocación sin sentido probablemente si es una mera evocación del sufrimiento pero que no lo comprende las posibilidades de que se vuelva a repetir lo no entendido me temo que serían muy grandes espero haber dicho algo un poco sensato gracias muchísimas gracias también por ese autocontrol tan preciso con el tiempo yo creo que estas consideraciones acerca de la necesidad de historizar a las víctimas es absolutamente pertinente en nuestro caso en el que tenemos que hacer frente a generalizaciones y homogenizaciones abusivas tenemos un tiempo generoso para poder debatir y digamos que cualquiera puede tomar la palabra gracias porque mi voz está precisamente en un día fatal para hablar muchísimas gracias por la conferencia y yo quería hacerte y repito perdonar por mi voz quería hacerte dos preguntas fundamentalmente de todo lo que has planteado que es muy sugerente hay algo que me parece especialmente sugerente y es el concepto de víctima víctima victimario ese concepto que ya trato aquí Galo Bilbao en aquel librito pequeño pero importante Jano las dos caras del del terror ese concepto de víctima como víctima de una injusticia injusta valga la redundancia esa rotunda pero al mismo tiempo que no caiga en la reivindicación de esa otra cara de esa víctima que era su pertenencia por ejemplo a una organización terrorista es el caso por ejemplo de Pili Zavala a la que estimo profundamente como acercarme a ella y acercarme a esa a esa condena de la situación de victimación de su hermano sin hacer apología de la causa de su hermano y la otra es cuando hablabas de Primo Levi insiste es un hombre Primo Levi hace una afirmación que es tremenda eso es el mal absoluto de Harent cuando el el miembro de los commander le dice aunque contéis lo que aquí ha pasado nadie os creerá es tan monstruoso lo que hemos hecho que nadie os va a creer a mi me parece que está ocurriendo algo similar en este país en Euskadi hace muy pocos días tuve la oportunidad de estar con Eduardo en un plan de convivencia y diversidad del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz en el que pues estábamos personas de movimientos ocupa de movimientos a favor de una vivienda digna de movimientos a favor de la integración de las personas inmigrantes movimientos a favor del acercamiento y la amnistía para los presos políticos de ETA movimientos es decir ese concepto del totum revolutum y una de las chicas de una de esas de una de esas asociaciones dijo que ahora podíamos todos hablar porque han pasado unos años algo convulsos y ya no estamos en esa situación es ese concepto de han pasado cositas aunque queramos explicar a los jóvenes lo que ha ocurrido es tan monstruoso que no lo creen y alguien creo además que está aprovechando ese factor que no lo crean ¿cómo ves tú también el concepto de introducir en esa coctelera distintos tipos de victimación? Gracias Gracias a ti Bueno, no sé si darte las gracias porque me haces una pregunta muy complicada porque me introduce muchas 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 cuestiones pero como tres pinceladas realmente la dificultad nadie os va a creer nadie os va a creer bueno pero finalmente le creyeron finalmente le creyeron y a mí del testimonio del testimonio de de Primo Levi creo que hay una cosa que es muy importante para evitar ese porque todo esto que yo he dicho a propósito del tratamiento de las víctimas etcétera o incluso a veces el hecho de que pueda haber una identificación del protagonista con su condición de víctima y que su condición de víctima lo defina por completo le empape él sea solo y toda una víctima esto el propio Primo Levi me parece que lo plantea bastante bien y por ejemplo plantea las contradicciones desgarradas de las víctimas de una forma como recordaréis impresionante claro sobrevivir en el campo era la pura lucha por la vida era la pura lucha por la vida y entre otras cosas el compañero de al lado no era alguien con quien empatizabas sino alguien del que a veces te tenías que defender porque estaba el pedazo de pan en juego o estaba la bota del compañero que acaba de morir a ver quién se la queda y hay un caso un momento que es realmente digamos impresionante también por la generosidad que demuestra Primo Levi al explicarlo cuando cuenta que cuando ya estaba en la última las últimas épocas cuando ya era evidente que los alemanes iban a perder la guerra etcétera etcétera e iban llegando cada vez menos convoyes con prisioneros y los que estaban como Primo Levi de oficinistas llevando la contabilidad de los exterminados sabían que cuando ya no llegaran los últimos serían ellos y estaban aterrorizados y hay un momento en el que el comandante va a ver a los oficinistas a los prisioneros oficinistas y les dice señores les voy a dar una buena noticia mañana llega otro convoy y ellos dicen bien y claro y luego Primo Levi tiene la generosidad de escribirlo como os podéis imaginar absolutamente avergonzado una vergüenza sin límites de haber vivido eso yo creo que no pretendo ahora decir no uy a las víctimas hay que echarles de comer aparte no 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 pretendo decir eso lo que pretendo es simplemente plantear que digamos la escala a la que nos conviene es decir a alguien se le ocurría poner en cuestión la calidad digámoslo así de Primo Levi como superviviente por esto al contrario al contrario pero claro yo creo que a veces a mí me da la sensación de que ahí es como si no estuviésemos muy seguros de nuestra propia causa de aquello que defendemos y tuviéramos una especie de necesidad de cargarnos demasiado de razón y para eso es fundamental no acercarse al otro no entenderlo no vaya a ser que el otro sea menos malo de lo que yo quiero que sea y yo menos bueno de lo que me gustaría ser y me parece que esa es una especie de miedo un poco absurdo de miedo un poco absurdo Sidney Hook que era un pragmatista marxista trotskista que a su vez fue profesor de Rorty de Richard Rorty en cierta ocasión comentaba una cosa que tiene que ver con la que dicen los franceses de comprender es perdonar ponía un caso decía cuando alguien es designado como juez de un tribunal popular de un jurado que tiene que juzgar un caso particularmente atroz o sea asesino en serie violador en fin todos los espantos que se les puedan ocurrir entra en la sala diciendo bueno mira lo tengo muy claro a mí que no me venga el abogado defensor porque yo ya sé lo que voy a hacer y dice Sidney Hook y lo normal lo normal si esa persona es una persona razonable y crítica es que empieza a incorporar elementos y al final las cosas como en aquella famosa obra de teatro y película doce hombres sin piedad bueno la cosa es más complicada la cosa es más complicada sin que eso tenga por qué cambiar la valoración final absoluto y eso entonces introduzco la última cuestión como a veces se hacen trampas en algunas cuestiones me parece y en eso no va a haber discrepancia con lo que has comentado antes que es es algo extremadamente positivo el que hayamos introducido la valoración del testimonio y del testigo pero al mismo tiempo al mismo tiempo digamos si somos muy críticos con los historiadores profesionales que se dedican a utilizar datos científicos bla 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 también hemos de ser adecuadamente críticos con los testimonios adecuadamente críticos ¿no? hay un dato que todo el mundo conoce que los historiadores suelen citar mucho ¿no? y es dato el mismo superviviente de la misma experiencia o sea un militante comunista que está que estuvo en los campos por su condición de comunistas durante un tiempo se recuerda a sí mismo como un comunista represaliado y a partir de un cierto momento cambia su testimonio y empieza a verse a sí mismo como un judío que estuvo allí por su condición de judío su testimonio la calidad de su testimonio varía es decir al testimonio al testigo también si lo que nos interesa es entender si lo que nos interesa es ser solidario con la víctima no hablemos más hagamos todo lo que le ayuda ahí no hay discusión pero si no estamos hablando de eso si no estamos hablando del uso político de las víctimas ese dato lo hemos de tener en cuenta os pongo otro ejemplo un historiador joven historiador catalán durante un tiempo se dedicó a estudiar dos huelgas muy importantes que tuvieron lugar en Sabadell una ciudad industrial textil cerca de Barcelona en los años 60 hubo dos huelgas que paralizaron la ciudad entonces la primera huelga fue un éxito total un éxito total se paralizó la ciudad una solidaridad absoluta etcétera la segunda huelga el gobernador civil la patronal tal tal ya estaba resabiada y ya tomó las medidas adecuadas tal tal y prácticamente la abortó y como huelga fue un fracaso y este historiador imaginaos la cantidad de supervivientes que hay que ya huele a la gente me refiero que la vivió ese historiador se dedicó a estudiar esto y se encontró con el dato realmente muy interesante de que un tanto por ciento altísimo casi abrumador de los que habían vivido esas huelgas la recordaban en el orden inverso la primera salió mal pero la segunda finalmente triunfamos curioso muy curioso algo vivido imaginemos que una mayoría abrumadora recordando el orden inverso ¿por qué? porque algo funciona y no querían evocar un fracaso querían evocar una victoria y finalmente y finalmente si de verdad si lo que nos interesa es conocer si lo que nos interesa es entender y conocer lo que pasó hombre hay algo y no quisiera que nadie tomara esto ni como una impertinencia ni como una butada porque no no se trata esto bueno yo creo que para entender de verdad deberíamos disponer del testimonio de las víctimas y de los victimarios yo tendría la sensación de que entiendo mejor lo que en un momento determinado pudo pasar si entiendo a los victimarios yo tengo edad suficiente como para recordar algún amigo algún padre de un amigo mío que era policía y recuerdo como hablaba de lo que nosotros hoy llamamos torturas no hablaba en términos de un sádico que quiere torturar no hablaba en términos pues casi patológicos es que hay gente que es de una manera hay gente que es de una crueldad hay gente que y chico y planteaba una cosa por cierto muy de casuística escolástica decir oye mira y si por darle una bofetada a un tipo te ahorras que vuelva a violar tú que harías se acogía o sea eran bueno lo que luego Arendt y otros han dicho el padre de familia el gran criminal del siglo XX el funcionario torturador pues muy probablemente hacía esto un chico oye yo entre dar una bofetada que luego no era una bofetada sino que era lo que era y evitar que este hombre vuelva a cometer esta bestia vuelva a cometer crímenes tal o por ejemplo una operación que se repite sistemáticamente y me temo que incluso a ustedes le resultará familiar una cláusula mental que siempre se aplica para poder cometer alguna atrocidad y es negarle a la víctima su condición humana su condición humana es decir en cuantos en cuantos discursos no se califica a la víctima como una limaña una sabandija una tal no nos distraigamos con el adjetivo lo importante que es que no se le está tratando como una persona eso un animal en el mejor de los casos un salvaje que es casi como prehumano esa es una operación conceptual que se hace entonces también digo si se trata del conocimiento ¿por qué rehuimos el testimonio del victimario? porque nos da miedo que nos pueda hacer dudar de nuestras propias convicciones pues entonces señal de que nuestras convicciones necesitan un refuerzo de conocimiento en vez de tanto entusiasmo sanguíneo y sentimental a lo mejor nuestras convicciones necesitan un entusiasmo una dosis vitaminas de conocimiento y de comprensión no sé si contesto un poco hola buenos días a mí me pasa lo mismo con la voz ya lo siento me pasa igual bueno estoy de acuerdo contigo o sea muy en gran parte de todo esto pero no son malos tiempos para los matices actualmente quiero decir para los para los matices actualmente quiero decir está todo muy matizado efectivamente porque así tiene que ser tu exposición pero claro en estos tiempos gruesos de blanco y negro de buen y malo y con esa mediocridad ya tan asentada desde hace no sé cuántos años realmente no son malos tiempos para todo todo este tipo de matices un poco desesperante porque efectivamente tendríamos que ir un poquito a la realidad a la verdad si quieres entre comillas al fondo las cosas a preguntarnos a inquirirnos a decir por qué efectivamente estamos en todo esto por qué nos agarramos al sufrimiento de los otros porque nos estamos perdiendo se están perdiendo los grandes relatos las utopías todo esto que tú estás comentando hacer un poquito de introspección entonces claro es que vamos a la contra desde mi punto de vista vamos vamos absolutamente al trassogreso así a ver si me puedes aliviar esta desesperación por favor por otra parte y segunda parte solamente algo que ya me suena un poquito a viejo de reflexión que me hacía de hace mucho tiempo mucho tiempo el verdadero espacio el espacio de la víctima o sea la víctima en el espacio público o la víctima en el espacio político pero como tal como víctima el debate este siempre tienen que las víctimas incidir en la marcha política de la sociedad etcétera etcétera bueno esto último esto último es una cuestión apasionante porque ahí voy a poner un caso extremo y los casos extremos digamos para que no me digas que es que me pierdo los matices y por decir algo rotundo no 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 pero bueno o me lo digo yo a mí mismo puede ser un poco sumario pero creo que es un ejemplo que puede ser de utilidad el caso de Ede Bonafine creo que se llama esta mujer de las abuelas de la paz madres luego abuelas de la paz de mayo bueno sé que es un caso un poco exagerado porque esta mujer en fin ha dicho bastantes cosas bastante exageradas bastantes veces pero a lo mejor en su exageración está señalando una lógica que es interesante ¿no? ella al margen de las cosas que dijo en algún momento que creo que la invitaron por aquí y alguna intervención tuvo hace tiempo ¿no? yo recuerdo sus declaraciones con ocasión de los atentados a las Torres Gemelas y entonces ella celebró aquel atentado porque era en fin un ataque contra el imperialismo tal 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 y porque su hijo lo hubiera condenado entonces a ver a ver vamos a ver o sea tú haces política por delegación a título póstumo o sea tú te conviertes por tu condición de víctima en representante de las ideas políticas del fallecido y además las interpretas ¿esto qué es? ¿esto qué es? a mí me parecía un disparate absoluto pero a veces esa lógica tiende a aplicarse y creo que insisto claro el problema en muchas ocasiones casi siempre con las víctimas o con las víctimas próximas es que el componente del sufrimiento y el componente moral es tan abrumador es tan abrumador que parece que introducir cualquier puntualización convierte al que quiere puntualizar o matizar en un desalmado y podemos poner este ejemplo u otros un tema que me ha interesado mucho en algún momento ha sido el tema de la pedofilia y la pederastia y los abusos a menores tal, tal, tal bueno es un tema complicadísimo de tratar complicadísimo porque como tú digas oye espérate espérate ¿no podría ser que estuviésemos penalizando un deseo? por poner una pregunta que a veces me formulaba bueno te sacaban la artillería o sea que tú estás de acuerdo con que haya alguien que viola a un bebé tal, tal, tal obviamente no cuando se plantean estos términos digamos no se puede seguir hablando pero creo que es importante introducir estas matizaciones ¿qué pasa? ¿qué autoridad? ¿qué quiere decir que alguien habla en nombre de las víctimas y del discurso político de las víctimas? pero es que la condición de víctima hace bueno el discurso político de la víctima porque la víctima puede haber sido víctima no sé del daño más injusto y más salvaje y estar equivocado porque digamos el asesino más detestable deja de ser asesino detestable porque fuera torturado evidentemente no evidentemente no podemos cruzar los dos los dos debates porque vamos a introducir un ruido en el que no nos vamos a entender de ninguna de las maneras entonces primera cosa la víctima es víctima pero es víctima de eso es una cuestión y otra cuestión es que su condición de víctima le otorgue un plus o le habilite políticamente de una manera especial eso es lógicamente es un non sequitur eso no se sigue luego más hay otra cuestión y es bueno recuerden lo que siempre se ha dicho de la de la justicia todo el mundo lo sabe si alguien ha tenido en su experiencia personal ha sufrido un caso de lo que sea o cerca de él le ha ocurrido eso queda inhabilitado para formar parte de un tribunal de un tribunal popular de un jurado porque tiene demasiado cerca esa experiencia y no sería justo entonces damos por descontado que hombre como vas a poner al padre de una niña violada en el jurado que ha de juzgar una violación descartado por definición y vamos entonces a dar por descontado que la víctima es quien mejor puede valorar que medidas tiene que tomar una sociedad para tal tal para casos como estos suena raro suena raro entonces creo que ahí se están haciendo o sea digamos que eso que tú planteas que está muy bien planteado y te lo agradezco en el fondo es una aplicación de esta confusión entonces una cosa es que tú escuches a las víctimas pero la cuestión es para qué las escuchas no para pedirle las directrices o sea vamos a mí me parecería un disparate político que un gobierno el que fuera consultara a las víctimas las que fuera sobre las medidas políticas que tiene que tomar respecto a las víctimas no no puede ser de ninguna de las maneras eso estaría por definición mal hecho lo que pasa es que es cierto son malos tiempos para los matices y por tanto son malos tiempos para la filosofía y para los filósofos porque Manuel Sacristán solía decir en el gusto por el matiz se reconoce al filósofo en el gusto por el matiz pero hemos de introducir matices porque digamos a lo que nos estamos oponiendo es precisamente a afirmaciones exageradamente sumarias que permiten colar multitud de falacias sofismas y equívocos al menos a mi juicio sí hola buenos días muchísimas gracias por la conferencia Manuel porque para quienes te solemos seguir escucharte la verdad es que ha sido una delicia montones de reflexiones se agolpan después de escuchar lo que dijiste una de ellas tiene que ver con algo que mencionaste en una respuesta a preguntas del público efectivamente esa deshumanización de quien sufre el daño fue evidente también en el caso del terrorismo vasco existía la palabra era chacurra que significa perro precisamente una alimaña y efectivamente fue así mi pregunta requiriéndote más al respecto a precisamente por ahí estoy muy de acuerdo contigo perfectamente de acuerdo alguna vez lo hemos hablado en el grupo de investigación nuestro de la necesidad de hacer historia también de quienes produjeron el daño que interesa muchísimo eso mi pregunta es la siguiente ¿no crees que durante mucho tiempo precisamente el discurso de quienes producían el daño no es que fuera atendido es que era hegemónico y era el único que existía y tiene que ver con la historicidad de la víctima hubo mucho tiempo en que las víctimas no existían había muertos pero no había víctimas es decir hay víctimas que no eran víctimas hay algún caso extremo luego me refiero muy rápidamente ¿por qué había víctimas cuando no había víctimas? porque precisamente el único discurso posible y quiero decir no solamente asimilado por la izquierda de Berzale por quienes apoyaban a ETA asimilado socialmente lo puedes ver en la prensa nada adicta a la causa del momento era precisamente el discurso producido por quienes estaban haciendo el daño basado en la idea del otro como un hostis ni siquiera como un inimicus era un hostis y por lo tanto lo único que cabía era su aniquilación y muchas veces la explicación social el algo habrá hecho el bueno pues parece que sí que era traficante bueno era policía o guardia civil por supuesto entraba en la categoría limaña y no había más justificación pero esto precisamente inhabilitaba la posibilidad de que hubiera víctimas quiero decir que el discurso que había era precisamente el de los victimarios y era el que inhabilitaba esta posibilidad de víctimas cuando empieza a haber víctimas cuando se discute eso cuando se empieza a discutir públicamente que el muerto lo produce un discurso de hostis y no de inimicus y que por lo tanto es rebatible argumentalmente entonces es cuando digamos se empieza a venir abajo la hegemonía del discurso de quienes producen el daño y empieza a aparecer otro discurso y yo creo que es entonces cuando surge la víctima tal y como lo estamos contemplando ahora con efectos muy importantes creo yo y me refiero a un caso muy extremo si lo conoces en 1973 desaparecen en el sur de Francia tres gallegos que no tenían nada que ver tres inmigrantes trabajadores en Irún y desaparecen muy probablemente no se sabe bien porque se les confunde con guardias civiles por parte de terroristas en el otro lado de la Muga y los hacen desaparecer desaparecen literalmente no se sabe donde están bueno fueron muertos se consideraron muertos pero tardó muchísimo tiempo que fueran considerados como víctimas pero muchísimo quiere decir hasta los años 90 no fueron considerados como víctimas hasta ese punto puede llegar la no categorización la no consideración histórica de la víctima sobre todo te lo pregunto porque claro cuando desde el punto de vista de la historia y soy historiador trabajamos con esto hasta qué punto no estamos nosotros también con la historicidad cubriendo como víctima algo que entonces no lo era eran muertos claro es que esto yo creo que enlaza con lo que yo decía al principio de mi intervención de la víctima como construcción es muy cierto lo que dices yo recuerdo y creo que desde el punto de vista de la investigación no costaría nada encontrar el momento en el que los medios de comunicación españoles en general empiezan a utilizar la expresión terrorismo para referirse a ETA que ya es en la democracia que ya es en la democracia durante un tiempo los medios de comunicación españoles los que yo leía se resistían muchísimo a utilizar ese término porque era un término utilizado asociado a la literatura digamos al lenguaje del periodismo franquista entonces hay un momento en el que se produce esa transición que no tiene que ver digamos en primera instancia con la realidad sino con el tratamiento y en este caso en el plano más elemental y es el de las mismas palabras que es una forma de empezar a construir una víctima u otra víctima luego hay una cuestión que me interesa mucho señalar y es quizás un matiz irrelevante o a lo mejor de un juego yo creo que hay situaciones situaciones de extremo antagonismo que creo que ya no es la actual en las épocas anteriores en el caso del País Vasco en el que por así decirlo las víctimas son excluyentes o sea las víctimas o son unos o son los otros pero los dos a la vez no socialmente me refiero porque hay una cosa interesante y es el mecanismo de la victimización que en algunos casos flagrantes claros objetivos pues no tiene discusión pero es un mecanismo que difusamente funciona siempre funciona siempre yo a veces lo he pensado y es una banalidad pero en fin pero ya os decía al principio hay cosas tan privadas que solo se pueden decir en público yo antes he pensado el tipo no sé el ladrón que sale por la mañana el ratero que se decía antes que sale por la mañana dispuesto a pegarle un tirón al bolso de las abuelitas etcétera etcétera se lo enuncia así de esta manera voy a ver si encuentro una anciana lo bastante torpe y lo bastante impedida y lo bastante tal para poder quitarle el bolso y si se rompe el fémur me trae sin cuidado nadie nadie se dice eso a sí mismo muy probablemente el lenguaje que utiliza este tipo sea también un lenguaje que en algún sentido le victimiza a él yo es que por la mañana ha hecho hay que buscarse la vida y salgo a la calle a buscarme la vida es decir un lenguaje que más bien le coloca a él en el lugar de la víctima ¿por qué? porque el lugar de la víctima y lo he dicho antes muy de pasada pero me parece es una verdad algo importante desde el punto de vista de la lógica que se utiliza de la lógica argumentativa el lenguaje de la víctima es el lenguaje de la desresponsabilización la víctima no es responsable el responsable es el victimario y ya está entonces fijaos o dicho de otra manera ¿quién no utiliza el lenguaje de la víctima? si Donald Trump ha utilizado un lenguaje de víctima del pueblo americano de los que sufren de los que son víctimas de o sea todo el mundo intenta colocarse al máximo en la posición de la víctima políticamente los nazis hablaban desde el punto de vista de un pueblo alemán humillado en fin sojuzgado maltratado por el final de la primera guerra mundial es decir víctimas y en nombre de ser víctimas tal tal y esto me parece que es importante para entender este proceso claro puede abrirse un escenario nuevo en el cual por así decirlo alguien diga no podemos hablar las víctimas son compatibles podemos aceptar que existen víctimas pero hay momentos en los que no es así en los que no es así y entonces es o uno u otro es como como esos como esos debe tener un nombre esas cosas que les gustan algunos psicólogos de la Gestalt que el cubo doble entonces o lo ves en primer plano o lo ves en segundo plano pero de las dos maneras a la vez no puedes pues hay un momento en el que socialmente dicen es que las víctimas están en un lado o en otro entonces y todo el mundo aspira a ese a ese estatus al estatus de víctima contexto siento siento tener que asumir el lado antipático de moderador pero por los imperativos del tiempo tenemos que cortar aquí quizás si alguien tenía alguna pregunta le puede abordar a Manuel Cruz durante el café y seguimos dentro de diez minutos aproximadamente gracias